Existe un sinnúmero de recetas para hacer galletas, pero las más conocidas son las galletas con chispas de chocolate. Hoy te enseñaremos cómo hacer galletas choco chips. ¡Qué lindo! Hola amigos y amigas, yo soy Anaí, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. One more time Ingredientes para las galletas 350 gramos de harina de trigo 225 gramos de mantequilla sin sal 175 gramos de azúcar morena 75 gramos de azúcar blanca 2 huevos 2 cucharadas de esencia de vainilla 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de bicarbonato de sodio Bicarbonato casero Sello Azul 350 gramos de chispas de chocolate y un plástico de cocina Paso 1 En un recipiente mezclamos la mantequilla, el azúcar y los huevos hasta formar una masa homogénea Paso 2 Agregamos la esencia de vainilla y seguimos mezclando Bate que bate Bate que bate Bate que bate Bate chocolate Paso 3 En otro recipiente colocamos la harina, sal y bicarbonato casero Sello Azul Bicarbonato casero Sello Azul hará que las galletas sean más esponjosas No me hable con trabalenguas Puedes encontrar bicarbonato casero Sello Azul en Kiwi Super Max y mi comisariato Tia Santa María y en nuestra tienda online SelloAzul.es Y ya eres un comprador muy listo Si compras uno de nuestros productos Sello Azul, no te olvides de etiquetarnos en tus historias de Instagram Paso 4 Agregamos la mezcla de harina a la mezcla de mantequilla en tres partes Paso 5 Añadimos las chispas de chocolate ¡Chocolate! ¡Chocolate! Paso 6 Enrollamos la masa con papel plástico y dejamos en el congelador de 2 a 3 horas Paso 7 Retiramos el plástico y procedemos a cortarla más en trozos Sí, eso es fabuloso viejo Paso 8 Horneamos de 12 a 15 minutos en un horno precalentado a 180 grados centígrados ¿Cuánto? Si le echó en el set, por favor Y así es como hacemos galletas Choco Chips Nos vemos en el siguiente video Está súper suave Está delicioso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.